Hola señores de Propuesta Libre, les saludo a la invitada de esta semana, Amine del canal Gia Amine, desde aquí Paraguay, con el tema de esta semana que es reciclaje. Antes que nada quiero agradecer a los chicos de Propuesta Libre que me trataron realmente bien y son super buena onda y geniales. Un saludo para ellos y empezamos con el tema. El reciclaje. ¿Sabían que un chicle tarda entre 5 años para desintegrarse, mientras las boletas de cine y de otros tipos de eventos tardan solamente 3 a 4 meses en desintegrarse? Son las botellas de virus las que tardan muchísimo más en poder lograr eso. Tardan como unos 4 mil años para poder llegar a desaparecer. Y muchísimas personas no hacen nada para poder ayudar a que esto se resuelva aunque sea un poco. Cuando estaba pensando en esto llegué a una conclusión y es que es realmente complicado reciclar. ¿Por qué lo digo? Es que el lema muy hombre mencionó en su video el tema del reciclaje de pilas. Y la verdad no estoy segura de que aquí o en otro lugar haya eso. Pero les tengo una solución. Si bien no podemos reciclar las pilas, lo que podemos hacer es evitar que hagan más daño. ¿Cómo va esto? Metiéndolas en una botella. Sí, así mismo. Chicos, de mi idioma, de esto sí pueden hacerlo en casa. Así como también a mi medio, creo yo, ¿verdad? Cierro. Y ya está. ¿Ven? Siempre hay distintas formas de ayudar y reciclar. Solamente tenemos que pensar en ello. Recuérdalo. Hasta aquí el video vlog de hoy. Chicos, les estoy realmente agradecida por haberme invitado. Y no se olviden de suscribirse, comentar. Y si quieren, pueden pasarse por mi canal. Y ya los veo otro día. ¡Chao! 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 ¡Bueno! ¡Chao! ¡Tck! Oh, 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 oh Oh, oh, oh